Por afuera, libre, pide Perucci, atención con esto, va Perucci, por adentro quiere Pérez, por adentro quiere Gago, libre. El centro viene para Gago, un desvío, Gago... ¡Gol! ¡De boca! Fernando Gago, primero de derecha, después de zurda, pero déjenme contarles, ya lo van a ver en la repetición, la pelota fabulosa. De Tevez para Perucci, rompió por afuera Gino, le quedó a Fernando Gago, primero de derecha, después de zurda. Nada que hacer, un leve desvío en el camino para el arquero, el AVE, gana Boca, y es más puntero que nunca en la Argentina. A los 37 del primer tiempo, Boca gana Boca Juniors, 1, Belgrano de Córdoba, 0, Fernando Gago.